Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes probemos estos 5 remedios beneficiosos para combatir la amediasis. Causas de la amediasis El parásito entamoeba histolitica es el responsable de la amediasis. Este puede vivir en el intestino grueso sin causarle daños. La infección se origina cuando por un debilitamiento del sistema inmunitario, consigue invadir y atacar la pared del colon. El parásito se puede propagar a través del agua o alimentos contaminados por heces de persona a persona. Por el contacto directo con la boca o la zona rectal de una persona infectada. Fertilizan desechos con desechos humanos, factores de riesgo, alcoholismo, cáncer, deficiencias nutricionales, embarazo, viaje reciente a una región tropical. Uso de corticoesteroides para inhibir el sistema inmunitario en este video te mostraremos. Síntomas de la amebiasis 1. Coco El coco es uno de los alimentos con propiedades digestivas y antiparasitarias que pueden ayudar a frenar los desequilibrios intestinales causados por la amebiasis. Sus vitaminas y minerales fortalecen el sistema inmunitario y mejoran la respuesta contra los agentes infecciosos que consiguen filtrarse en el intestino. ¿Cómo utilizarlo? Consume hasta 3 vasos de agua de coco al día para compensar la pérdida de fluidos. Toma 2 o 3 cucharadas de aceite de coco extra virgen para eliminar los parásitos. 2. Ajo El ajo contiene principios activos de azufre que tienen un efecto antibiótico y antiparasitario en el intestino. Es un alimento prebiótico que, entre otras cosas, ayuda a regular la flora intestinal. ¿Cómo utilizarlo? Consume 2 dientes de ajo crudo en ayunas, durante 3 semanas seguidas. 3. Orégano El orégano es una planta carminativa, digestiva y antiinflamatoria que puede ayudar a controlar los síntomas de la amebiasis. Calma los calambres estomacales, detiene la diarrea y disminuye la irritación del revestimiento del intestino. ¿Cómo utilizarlo? Prepara una infusión de orégano y consúmela 2 o 3 veces al día. De modo opcional, agrégalo en tus jugos y comidas. 4. Té negro El efecto depurativo del té negro ayuda a limpiar los intestinos para promover la eliminación de los parásitos que se alojan en el colon. Sus antioxidantes ayudan a expulsar los residuos tóxicos y fortalecen la salud del sistema inmunitario. ¿Cómo utilizarlo? Prepara una bebida con té negro y consúmela en ayunas. Repite el tratamiento durante dos semanas o hasta aliviar por completo los síntomas. 5. Semillas de calabaza Las semillas de calabaza se han hecho populares como un remedio antiparasitario y depurativo. Ricas en betacarotenos, contribuyen a regular la mucosa digestiva para reducir la irritación causada por la diarrea. Sus ácidos grasos ayudan a lubricar el intestino y favorecen el control de la inflamación. Además, contienen aminoácidos, vitaminas y minerales que, tras asimilarse, aumentan el nivel de energía para disminuir el malestar general. ¿Cómo utilizarlas? Consume dos o tres cucharaditas de semillas de calabaza al día. De modo opcional, tritúralas y agrégalas en tus batidos, ensaladas o sopas. Para obtener buenos resultados con estos remedios, no olvides aumentar el consumo de líquidos y alimentos con vitamina C. Evita las comidas irritantes, los dulces y el alcohol para no correr el riesgo de complicaciones. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares, déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!